Todo está conectado, o sea, todo, todo, plantas, animales, personas, seres humanos, alcohólicos, las uvas, ¿no? Este, las 24 horas de recién llegado, que va a recibir el mensaje, aquí hay que recordárselo, aquí hay que refrescárselo, ¿no? Realmente, este, todo, todo está conectado, ¿no? Yo le decía a Juanito, hace ratito que llegamos de Darmo Rola, este, fuimos a visitar a Edson, Darmo, nos, este, nos invitó, el buen Johnny, ¿verdad? En el poder de Montecristo, el compadre de acá, de los paradinos, de La Pipa, ¿no? Y, pues, de buena voluntad, fuimos, pues, para ese servicio, ni modo que diga yo que no, de buena voluntad, este, fuimos, nos hizo un favor a acá el paradino de llevarnos. Y la verdad es que, este, me decía, ¿no? Me hacía comentario, este, Carlos, me decía, este, te vas a solear, padre, no, pincha soleada, este, va a estar cabrona y ponía su cara así, ¿no? Pero, pues, allá en Toluca no hay nada, allá hay puro chorizo, hay frío, hay volcán, ¿no? Hay puro camote, este, pues, no hay, no hay playa, ¿no? Entonces, a mí, este, no me importa, ¿verdad? Asolearme, no me importa asolar, que me piquen los moscos, que no me dejen dormir, que no haya clima, que pase una mala noche, ¿no? Pero, todo, todo, todo te deja una enseñanza, todo te deja una experiencia, ¿no? Y antes de llegar a un onceavo, tienes que pasar por once pasos restantes, o diez pasos restantes anteriores a este, ¿no? Que los primeros tres pasos sabemos que son de reflexión, ¿verdad? Primero, segundo y tercero, pero todos son de acción. Todos requieren la práctica del individuo, ya sea mental, física o espiritualmente, ¿no? Y todo, y la práctica de cada uno de ellos, vas a ir obteniendo algo, y vas a ir encontrando algo, ¿no? En el primero, que nos habla de la vida ingobernable, que éramos un desmadre, a través de que aceptemos nuestra condición, que somos de alma débil, que padecemos de una enfermedad perversa, que no pedimos, pero que el día de hoy sabemos que se tiene, que se padece, ¿verdad? Porque muchos no lo aceptan, muchos no aceptan que están locos, y dicen, ¿loco yo? Pues, ¿cómo crees? ¿no? Pero si tú lo aceptas, ¿verdad? Porque toda tu vida has hecho locuras, y todavía aún llegando, muchas veces se siguen haciendo un chingo de locuras, ¿no? Neta, así como yo que he abierto un chingo de grupos, queda uno loco, andas para allá, para acá, y cuesta un chingo de trabajo, pero son, el día de hoy son locuras que te llevan a encontrar a otro adicto, a encontrar a otro enfermo, a encontrar a Dios, ¿no? Porque en la aceptación encuentras eso, esa parte, y la encuentras a través de tus compañeros, a través de una junta, a través de que se manifiesta la inconsciencia del grupo, ¿no? Y así la aceptación, este, te va dando eso, güey, ¿no? Te habla de una derrota, ¿y a quién le gusta perder? Pues prácticamente a nadie, a nadie nos gusta perder, ni dinero, ni trabajo, ni familia, ni a la vieja, ni el servicio, este, ni nada, güey, nada te gusta perder, ¿no? Pero aquí en AA aprendimos, este, un modo de vida diferente, al principio teníamos que estar, por estar, nada más, pero al paso del tiempo encontramos cosas diferentes, un estilo de vida que nos agradó, yo hace ratito que llegué a la junta, vi llegar a dos compañeros, y al momento de que se sentaron, empezaron a sonreír, ¿no? Como diciendo, ya llegué al puerto seguro, ¿verdad? Ya llegué, este, a donde me van a, donde me van a, a poner bien, donde se va a sanar mi alma, mi espíritu, ¿no? Porque ese es uno de los grandes enigmas de Alcohólicos Anónimos, que a través de que tú cruzas esa puerta, algo le pasa a tu conciencia, algo le pasa a tu interior, algo le pasa a tu espíritu, a tu alma, pareciera que llegas bien estresado, bien emproblemado, con un chico de problemas, tuviste un mal día, hubo un chico de calor, los pinches clientes te intoleraron, te crucieron de malas, tus emociones te arrastraron, tu ansiedad, tu miedo, te peleaste con la mujer, te hizo caras, te hizo objetas, ¿verdad? Y al cruzar por esa puerta, algo mágico pasa, ¿no? Nadie sabe qué dice, ese es un enigma desconservante, ¿no? Muchos dirían, pues es que es el café que hacen en la suba, ¿no? Este, algo le ponen al café a estos güeyes, a lo mejor es el incienso, padre, ¿no? A lo mejor es el remoste, ¿no? A lo mejor es la esencia, ¿verdad? De que muchos entregamos aquí nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, ¿verdad? A veces aunque carezcamos de él, ¿no? Hay veces, y ahí es donde te prueba el jefe, ¿no? En la adversidad, en lo mucho, en lo poco, usted tiene que ser el mismo, el mismo con dinero y sin dinero, Usted tiene que comportarse de la misma manera, no ser arrogante, ni darse para abajo, al contrario, güey, ¿no? En la aceptación usted va a encontrar el chico de cosas, ya posteriormente, como sabemos que usted está bien loco, ¿verdad? Le vamos a invitar a que se meta al segundo paso, ¿no? Que habla de locura, que habla de muerte, ¿no? Que sabemos que en el alcohol, en la droga, en las adicciones, ¿verdad? Tenemos una cita prematura con la muerte, ¿no? ¿Cuántos no vemos morir de 18, de 20, de 25, no? Cuando la edad promedio ya es de, no, solo ya se mueve bien joven la gente, güey, ¿no? Antes duraban 80 años, 100, 110, ¿no? Ahora si pasas por 50, ya estás bien rayado, ¿no? La neta, oye, el promedio es 55, 35, si llegas a 70 porque llevas una buena vida, ¿no? Porque tomas agüita, porque no fumas, porque comes verduritas, porque te vas a la hacienda, porque haces ayuno, porque haces oración, ¿no? Pero si andas desbocado con los minchis e instintos así, a todo lo que dan, bien acelerados, pues no llegas ni a los 30, ¿no? Esa es la neta. Entonces, cada junta es una entrevista con el poder superior, ¿no? Cada junta, el jefe te va a dar algo, cada junta, ¿verdad? Se te va a devolver el sano juicio, cada junta, porque si saliendo lo pierdes, ves una roca despampanante, y dices, ay, güey, me la cojo, ¿no? Lo que es, entonces ahí en esos momentos ya perdiste el sano juicio, y si te enganchas más, y eres valiente, le juegas al valiente, pues vas y le haces la plática, ¿no? Y te pide tu teléfono, ¿no? Y luego, y ya cuando pregúntemos, ¿y el coordinador? ¿No? ¿No? Salió de aquí, y este, y no sé a quién vio, ¿verdad? Se subió a su camioneta, a su coche, y desde entonces no ha llegado a coordinar sus juntas, ¿no? Se enamoró, güey. Se enamoró, ya anda bien enamorado. Yo, güey, que se enamora, ¿verdad? Se pierde, ¿no? Se pierde en la emoción, deja sus servicios, deja sus juntas, deja el sano juicio al lado, deja el amor al prójimo, porque el doceavo paso, ya me salté, no, también regreso, no hay pedo, el doceavo paso es amor al prójimo, güey, nada más, ¿no? Pues imagínate, yo no sabía ni cómo se llamaba este cabrón, ni quién lo trajo, ni quién le pasó el mensaje, ni cuántos años tiene, ni a qué se dedica, ni si escribió todo en su escritura, si no se guardó un pecadillo por ahí, que no nos ha dicho hasta el día de hoy, porque muchos tienen un pecado que no quieren afonjar, puto, ¿eh? Si ahorita yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿usted tiene un pecado que se quiere llevar a la tumba, y que no nos lo ha dicho? Eh, a lo mejor por eso anda mal, puto, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, si somos honestos, hay cosas, güey, que nos aferramos, así como el náfra, igual salvavidas, ¿no? Como hace ratito que fuimos ahí, levantábamos salvavidas para correr esa parte, en la literatura, ¿no? Y es neta, güey, ¿no? Y de ahí, fíjate, de ahí ya brincamos al paso de las decisiones, ¿no? Y dice que tú y yo decidimos, ¿no? Pero decidimos firmemente, cuando usted toma una decisión, tiene que ser firme, güey, ¿no? Sin titubeos, sin miedo, sin temor a equivocarse, sin temor a que lo que vaya a pasar, sea bueno, sea malo, se equivoque, usted tiene que tener el día de hoy la casta, y la responsabilidad de aceptar lo que venga. Si se la caga, usted no se puede culpar por ello. La cagué, chica, su madre. Pero eso lo va a hacer que aprenda, ¿no? El dolor lo va a hacer crecer. Pero siempre muchos decidieron por ti, ¿no? Vámonos a la playa del crimen. Y ahí ibas, güey. Y ya cuando escuchaba los pinches balazos, ¿no? Hasta decía, compa, ¿no? Ya cuando veías a la maña, y le decías, ¿qué hago aquí? Nada más te andabas exponiendo, ¿eh? Pero ¿quién decidía por ti? Pues los demás, ¿no? Los demás decidían por ti, ¿no? Entonces tu vida siempre estuvo en manos de gente desconocida, de gente que ni te habías topado, ¿no? No estuvo en manos de Dios ni de tu familia, estuvo en manos de gente extraña, güey, ¿no? Y hoy pareciera que nosotros somos unos extraños, pero no es así. Somos hermanos del mismo dolor, padecemos la misma enfermedad. Ese es el punto luminoso de nuestras vidas, que el día de hoy no debemos y no nos rogamos por la gracia de Dios, por la gracia de Él, a través de una escritura, a través de un inventario. Ese es el punto luminoso de nuestras vidas, ¿no? Porque el hecho de que estés en una junta, de que haya un coordinador, una reflexión, una campana que no la veo, ah, si ya la vi, ahí está chiquita, ¿no? Una tribuna, ¿no? Que hay algunos axiomas, por el hecho de estar allá, fíjate, ¿eh? Porque nada más no me la vayas a tocar tan fuerte. El otro día que fui a Pachuca, no, la tocaron bien duro, padrino. ¿No? Son pinches balazos al espíritu. ¿No? A mí no me pones mal con nada, ¿eh? Con nada. Nada más tócame la campana y vas a ver cómo ahí sí me trueno. ¿Verdad? Sí. Entonces tiene que ser firme la decisión, güey. ¿No? Este es mi lugar. Llegué al lugar indicado. Aquí me van a salvar mi vida. Aquí se va a solucionar mi pedo del alcohol y de la droga. Solucione. Ese es su mayor problema. Ya después vemos el aspecto material. Usted se tiene que enfocar a lo espiritual. Lo material viene por añadidura porque no está peleando. ¿No? Yo le preguntaba a la gente, ¿cuánto tiempo llevas en doble A? Cinco años, padrino. Pero bien de ti no. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te dices a toda madre? Pues a huevo. Porque estás desvaneciendo tu interés personal. Porque luego dicen, no, este, tres meses de anexio ya me quiero salir a trabajar. Ya le sale lo responsable, malditos, alcohólicos. Cuando se andan drogando ni se preocupan por la familia, ni por el trabajo, ni por sus deudas, ni por salir a darse una casa, un carro, y ya llegan a la anexio y ya no les preocupa. ¿No? Padrino, tu deseo tiene que ser firme, te tienes que convencer. No tienes que venir por su misión a un grupo porque se ven bien putos, se ven bien mal. Ay, es que estoy aquí porque no me quedas de otra. ¿Eh? No, pues si te quedas de otra. ¿No? Si no te gusta, mira, ya te estás tardando para irte. No hagas más larga tu agonía. No nos dejas a transmitir tu amargura, tu apatía, tu amor y de estabilidad. ¿No? Cuando quieras ir hasta peso, son tibios, los pinches alcohólicos, ¿no? Porque yo conozco güeyes que se suben a la tribuna y suben y dicen, yo estoy hasta la madre, ya no les creo ni madre, salgo de puta madre y me voy a ir a beber y se van. ¿No? Y ese es otro de los enigmas desconcertantes porque a veces esa gente es sincera y es honesta. A mi grupo llegó el grillo y se conducía de esa manera y todos los que decían que sí querían estar como 10 culeros estuvieron dos años pero después todos se fueron y ¿qué crees que regresó? El grillo porque hablaba con su verdad porque no quería, no quería estar, tuvo que tocar un fondo de sufrimiento para después convencerse. pero si tú ya tocaste en tu hijo de tu perra madre, ya no le hagas a la mamada, ¿eh? Ya quédate, puto, y si tú llegaste esta noche por algo, era porque el jefe, Dios, como tú lo entiendas o tú lo concibas, tenía algo preparado, tenía algo que decirte a través de toda esta gente, ¿no? que hay un mensaje, que hay una solución, que hay una solución a tu problema que tienes con el alcohol, con la droga, con tu forma de sentir, con tu forma de pensar, con tu forma de ser, con tu forma de conducirte, con tu forma de actuar, pero que no lo has querido aceptar porque todo te da, todo te da la mamá, todo te da el papá, todo te da la familia, ¿no? Y dices, pues sigo bebiendo, pues al cabo, mi jefe es para la roca, ¿no? Mi familia, pues tú a veces el perro, ¿no? Pero cuando ya se alejan de ti, cuando ya no hay familia, ¿no? O cuando ya los tienes hasta la madre, o y otra vez en la preventiva, ¿no? Otra vez en el pinche reclusorio, la delegación, ya no hay a chicas, a tu madre, cada ocho días te vamos a sacar de ahí, puto, bueno, no sé si aquí haya, esas manos, ¿verdad? Es que te llevan a las rejitas y ahí te dejan de buena voluntad en el sábado por 24 horas o 72, ¿no? Salud, este, con el océano paso, ¿no? Yo te digo, ahí voy para allá para el contraimeno, ¿no? Además, estos ni quieren participar, 10 minutos si se bajan que andan bien y andan a toda madre, ¿eh? Yo quisiera andar así, padrino, ¿neta? Digo, ¿cómo le hacen a estos güeyes? ¿eh? Dígate, yo tengo que venir a chingarme una junta desde Torruca hasta acá, padrino, ¿eh? ¿Por qué ando grave? ¿Por qué ando mal? ¿no? ¿Venga? Ando mal porque me quiero cortar mal y no me porto mal, no hago mis deseos personales, güey, y eso cuesta un pelo, porque cuando andaba en la inconsciencia, cuando era víctima de mis instintos, de mis emociones, me valía verga todas las consecuencias. Y ahora ya no me da miedo, Jorge, ¿neta? ¿eh? Porque cuando andaba del putallero chinga a su madre y a lo que topara, ¿eh? Yo creo hasta me dan miedo las mujeres, güey, ¿no? Siento que se me va en la pared a que me van a chupar el espíritu porque luego los veo como los dejan. Hasta van a cerrar el grupo los primeros, ¿eh? ¿Veta? Entonces, de ahí nos vamos, fíjate, nos vamos, dice que que en el tercero tú ya decidiste poner tu vida, ¿no? Ya le dijiste al jefe yo no puedo, tú sí puedes, yo te la entrego, tú me la diste, yo te la regreso, dime qué hacer con ella porque en mis manos yo todo lo que agarro le pongo en su madre, una familia, un grupo, este, unos hijos, una esposa, yo todo le pongo en su madre, un trabajo, el dinero, a la séptima, yo no puedo, ¿verdad? ya me di cuenta que mi autosuficiencia, mi vanagloria, mi soberbia, me han llevado directamente al fracaso, ¿no? Te regresas a una parte del primero y dices, lo acepto, acepto mi derrota, ¿no? Échame la mano, ¿verdad? Porque cuando te das cuenta que ya se agotaron todos tus recursos, el único que te puede salvar del desastre, pues es él, ¿no? y pones tu vida y tu voluntad y cuesta un pedo, ¿eh? Porque cuando tú haces eso en las mañanas, ¿verdad? De repente sientes el jalón, quieres hacer esto, pero algo te detiene, padre, algo, ¿eh? A mí me pasó una ocasión que iba, este, en mi coche, ¿no? Llevaba un pasaje porque me preguntaba ya yo, un taxista, ¿no? Guía de turistas pero el con un caro, ¿verdad? ¿verdad? Y iba, el doctor, compadre, me dijo, así como sirvan, este, ahí en el cuello, ahí en la isla, así como sirvan los pinches, esos barcos, o esas madres, o, 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 o esas madres que están ahí, ¿no? Así están, ¿no? Los yates, ¿no? ¿Cómo se llaman? Pérenes, esas madres, padre, así sirvan el pinche tren allá, ¿no? Yo me quería pasar, ¿no? Neta, así, pero, ¿qué crees que algo me dijo? Pásate, ¿no? Así, güey, yo, que le ha dicho, lo siguiente, pásate, y, y, ya me iba, ya me iba a pisar el freno, pero, sentí algo aquí, ya, algo que me dijo, ya cuando iba a pisar el acelerador, y sentí esto, en esos momentos, pasa el freno, y, ya, hijo de su pinche madre, ¿no? ya pasó, y, ya, este, fíjate, es una experiencia, chingona, ya se pasa, y, y, digo, ay, bueno, man, pues, falté, y, ya me incorporé, güey, ya seguí, seguí mi ruta, ya me subí a la verdad, no, y le dije, no inventes, nos salvamos, ¿verdad, señora? Dice, le digo, usted que me decía que me pasara, dice, no, yo nunca le dije nada, le digo, si clarito bien que usted me decía, pásate, pásate, dice, ¿a qué horas? ¿no? Dice, no, pues, no el pinche demonio, de su ver la madre, o quién fue, güey, eh, pero algo más fuerte, algo más poderoso, me detuvo, me salvó la vida, ¿no? Y así he tenido un chingo de experiencias, bueno, me han chocado de frente, padrino, nena, me he bajado, porque se escucha así, el pinche laminazo, me he bajado, y en mi un rastro, eh, y si no fue Dios, entonces, ¿por qué? Pues porque mi vida está supinando, de, ¿no? No, tampoco es por mi chingo de, porque, o porque dios volantazo, o porque la alcancé a esquivar, no, mames, eh, entonces, de ahí, ya dice que sin miedo, quiere decir que ya hay fe, que ya crees en algo, ¿no? Ahorita, aquí el choco, y toda la banda del monte Cristo, están haciendo un tercer paso, que a mí me gustaría saber, o vivir, la experiencia, ¿no? Para ir con fe al inventario, porque muchas veces se va con un chingo de miedo, ¿no? Y el miedo por sí solo es una enfermedad de la alma, y habiendo miedo, ¿verdad? Pues no hay, Dios no, no lo concibe, ¿no? Entonces hay más dificultad, para el momento de, de hacer la catarsis, de hacer el inventario, que aún así, lo haces, ¿no? Aún así se hace, y ahí te das cuenta, bueno, ahí ya te diste cuenta, ¿verdad? Cómo, cuándo y dónde, desancharon, o cómo, cuándo y dónde, ¿no? O no, cómo van a preguntar, ¿verdad? Cómo, cuándo y dónde, este, en un pasado, mirando el pasado, en un presente, donde chingó a su madre, Francia, ¿no? ¿Dónde te perdiste? ¿No? ¿Dónde se desviaron tus instintos, tus emociones? ¿No? ¿Quién te la dejó caer? Este, te dolió, no te dolió, te gustó, ¿no te gustó? ¿Verdad? A muchos, ni les dolió, ni les gustó. Pero ahí te das cuenta, ¿cuál es lo más apremiante? ¿Cuál es lo que no te ha podido, este, dejar caminar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te bloquea? ¿Qué es lo que no puedes resolver? ¿Qué es lo que está corrosivo en ti, ¿no? ¿Qué es lo que corroe tu alma? ¿No? Tu miedo, tu ansiedad, tu ira, tu neurosis, tu envidia, tu lujuria, ¿qué es lo que te corroe? ¿No? A lo mejor es tu ansiedad, es poleada por la gula, ¿no? A lo mejor estás comiendo de más, ¿no? A lo mejor, este, por eso estás subiendo de peso, porque te estás escondiendo atrás de la comida, ¿no? Sí, pues atrás de eso se esconde, güey, esconde tu depresión, esconde tu ansiedad, esconde tu miedo, güey, ¿no? A la inseguridad económica, ¿eh? A un chingo de cosas, ¿no? Escondes tus miedos, a perder a la familia, a perder a la esposa, a perder tu trabajo, ¿no? Miedo a todo y a nada, güey, Miedo a los sicarios, decía hace rato, mi güey, ¿no? A que les deje, ya llegó hasta allá a la terapia, ¿no? Miedo a que salga un pinche loco, bueno, ahora últimamente, están los dos aquí en Cancún, güey, ¿sí? No, nada, neta, aquí no está seguro, oye, está toda la máquina, no creo que alguien sea loco, bueno, quién sabe, ¿eh? Que no vaya a Toluca, si sea loca de las juntas, güey, ¿no? Luego hay veces que no aguantan la terapia, y ya se quieren parar, y no vaya a bajar el pinche, este, coordinador, que todo ya en la raíz, la coordinación, le empieza a poner bien para él, ¿no? Pero así, así se cambia ya, entonces, este, de ahí ya, ya te vas al quinto, a la confesión, al sexto, fíjate que yo muchos años estuve atorado en el sexto, ¿no? Pues no quieres dejar tus defectos, güey, ¿no? No quieres dejar, este, en el caso, de cuando ya se es casado, ¿no? Tus infidelidades, ¿no? No, no quieres dejar, güey, ¿verdad? De ponerle el cuerpo a tu mujer, de traerla bien sanchada, ¿no? En el caso, ¿verdad? No quieres dejar tu locura, tus instintos, güey, tus envidias, todas esas mamadas, no se las quieres entregar, porque, muchas veces, los que estuvieron acostumbrados, a ir al table dance, ahí, a ver a la frucasa, ¿no? No quieren dejar de hacer todo, si voy a loco, pero no voy a chicar un, un escuel, una limonada, una coca, no, y voy a ver el baile, que viene acá, no, no quieren dejar eso, ¿no? Sus amiguitas, sus noviecitas, y todo ese pedo, ¿no? No se quiere, güey, pero, ¿no? Sus pinches malas mañanas, ¿no? Sus pinches tranzas, que se avientan en la chamba, ¿no? Luego, que aquí hay hartos pinches gringos, que, este, les puedes meter, este, terapia, ¿no? Para que, para que, lo que te diga, ¿no? ¿No? Ah, chico, de gente, güey, ¿verdad? Y ya con el programa, pero bueno, de ahí, de ahí te lleva a la humildad, fíjate, y la humildad es, es reconocer tu neta, ¿no? Hablar tu verdad, o sea, quien es verdaderamente eso, tus debilidades, eso, como persona, como ser humano, porque aquí no nos importa, ¿verdad? Si eres millonario, si traes el mejor carro, ¿no? Sabemos que el ingrediente básico, para que el enfermo se pueda rehabilitar, pues es que tenga un grado de humildad, ¿no? Que no llegue con tu biche, repotencia, con desplantes de soberbia, ¿no? A una jota, porque cae en la verga un país de esos, y allá afuera, con cualquier güey que se tope, se va a querer agarrar a putazo, por no bajarle, ¿no? Yo platicaba hoy con mi compañero en la tarde, y yo hoy lo veo bien noble, bien bueno, pero miramos tantito el pasado, no, un hijo de su pinche madre, ¿eh? Le digo, ¿un poco eras la barba, para ver nada más las medallas, es que trágico, ¿no? El chico de cicatrices, y digo, sí, güey, pues sí se rompió, ya lo vimos en las calles, ¿verdad? Sí nos balancearon, y fíjate, tu historia diría, ¿no? que ya estuvieras muerto, ¿no? Ahí en la principal, ahí en la zona de la perdera, o por playa, o por tu loco, o por donde fuera, ¿y qué crees? Estás aquí, güey, viviendo tiempo extra, y te la haces de pedo, ¿no? Que fue un servicio, pues si usted ya estuviera muerto, puto, ¿eh? Ya te hubieras quedado, asoleado, como pinche iguana, ahí ya te hubiera llevado, tu pinche madre, ¿no? Y todo lo haces de pedo, de pedo, padre, es que, este, ¿por qué no mejor sirve ese güey, no? Y aquel güey llega tarde, y nadie le dice nada, ¿y por qué todo a mí? ¿Y por qué a usted no, güey? ¿Eh? O sea, porque cuando el pinche alcohólico ya se chupa tantita sangre, ya tantito, está en el grupo, ya tantito hace servicio, ya se quiere poner al pedo, ya quiere cuestionar la recuperación, ¿no? Ya nos quiere cuestionar a nosotros, si cuando llegó, llegó dando el culo, llegó, llegó diciendo que estaba dispuesto a todo, a lo que fuera, ¿no? Y ya no le quiere echar reversa, ¿no? Imagínate, ¿no? Si vas en el pinche dieta, en tu carro, a 150, este, por la pista, ¿no? Y vas así, ya lo llevas bien pinche encararado, ¿no? Y de repente, le metes la reversa, ¿qué le va a pasar? Al pinche carro, ¿eh? A la verga, jorquito, ¿eh? Pues así, imagínate tú, ¿eh? Lo mismo, ¿eh? Confusión total, ¿eh? Si ya iba bien, y no sé qué me pasó, y ya no de la verga, no, y no me hallo, no, no estoy a gusto, no estoy contento, nada se me da, anda mejor el nuevo que yo, yo ando valiendo verga, no sé por qué, pues como, ¿por qué, güey? Le echaste reversa, putón, ¿eh? Esta madre es pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, ¿eh? No, que esta semana no voy al grupo, me voy de vacaciones, padre, ay, mira, qué verga, ¿eh? Dizo tu mamá, putón, ¿eh? No, usted tiene que estar, bueno, yo soy de esa escuela, de esa línea, una junta diaria, ¿no? Yo que me vaya, estoy en mi junta, padrina, y todo lo chingón, lo he vivido a través de eso, ¿eh? Porque hoy se viven mieles, hoy se viven cosas chingonas, pero pregúntame, qué boleto pagué, para llegar aquí, güey, ahí donde conocí a los de playa del Carmen, ese día mataron a mi sobrino, y llorando, me fui al servicio, padre, dije, va, no, entonces regreso, y pinche llanto, incontrolable, inconsolable, y cuando falleció mi jefe, sentí bien culero, porque había estado en el grupo 15 días, y me abrazaba, y le dieron un balazo en la cabeza, y aún así me fui al servicio, ¿no? cuando se abrió el San Andrés, murió mi abuela, y estaba yo en una junta, en una maratónica, ¿no? O sea, todo lo bueno, y todo lo malo, ha estado aquí, y esta madre te protege, te cachan los alcohólicos, y de ahí me invitaron, y al tiempo vine, y de ahí los empecé a conocer, ¿no? Ahí conocí a Pech, y luego ya de ahí fui a Emperadores Mayas, y así empecé a conocer a la banda, padre, ¿no? Luego ya conocí al Jorjito, ya conocí al Pipa, hoy, hoy el día, hoy conozco a, a este, al Choco, he conocido a José, al coordinador, lo vi ahí en el evento, al güero que la está haciendo de pedo, ese no lo vi, ¿verdad? Porque luego así, los que más nacen de pedo, creo que luego son los que ni están, güey, ¿no? Y otra ya se puso más, así, no mames, padre, si yo ahí estaba, ¿verdad? Pues yo creo que eras, el servidor invisible, o que no te vi, ¿no? Ah, sí, padre, no creo que sí, creo que sí, ¿no? O a la mejor no te vi, ¿verdad? Pero ese sí lo viste, tiene cara de Chaco, ¿verdad? Estaban desde ahí de la entrada, ¿verdad? ¿no? Pues de ahí, los demás, no sé, Jorge ahí le estaba haciendo a la mamada, ¿no? Pero ahí estaba, Ni servicio traía, no creo, o tenía el servicio de supervisión, ¿no? No, así los atendieron, nos dio la atención, la vida, muy joceta, ¿no? Ahorita lo estoy terapeando, porque ya lo veo gordito, quién sabe qué se anda conmigo gordito, ¿eh? ¿Quién sabe cuántas amantitas ya se comió? ¡Ay, ay, ay, cuantos pollitos, ¿eh? Sí, güey, ¿no? Entonces, fíjate, ahí en el inventario empieza a salir la gente a las que has dañado, muchas veces se comete el error que en una hacienda se les manda a reparar daños, no están preparados, padrino, ¿verdad? La vieja, la familia, el patrón, les va a pintar huevos putos, y se van a dronar, se van a ir a beber, la reparación es al fin, es con dos años, ¿eh? Y muchas veces cuando hay un arrepentimiento genuino, en una tribuna, en una junta, ni es necesario que repares todo el daño personalmente, el jefe lo hace, ¿no? Esa es la magia de la espiritualidad, esa es la magia de la recuperación, esa es la magia de la catarsis, güey, esa es la magia en que la espiritualidad de alcohólicos anónimos que se manda en una junta, la gente lo percibe allá afuera, de repente hasta te dicen, oye choco, te soñí, ¿no? Pero luego no te dicen todo, ¿verdad? Y hay veces esa reparación llega, ¿no? O luego hasta en una plática, la gente a la que le dañaste, dicen, ¿te acuerdas cómo era el José? Si era bien borracho, hijo de su puta madre, ¿eh? Pero ya no bebe, ya se junta con el joven, ¿no? Bueno, medio se junta, ¿no? Porque como que hay una barrera invisible que ninguno de los puntos, ninguno de los dos puede ver ni cruzar, ¿no? Pero están en la misma sala recibiendo la misma terapia, que bueno, uno más que otro, ¿no? Pero allá anda, ¿no? Ya habríamos de perdonarlo, estaban bien pinches inconscientes, ¿no? Pero eso se da a través de que lo viertes en una tribuna, a través de que lo hablas con la neta. A mí me ha pasado así. Cuando he ido a querer reparar el daño, dicen, no, no, Pero ya lo habíamos platicado, ¿no? Con, con, con tu tía, dice, dijimos, no, pues se andaba, remanece, güey, ¿eh? Entonces las carteras que me robé, pues ya me la habían fiel, mamá, los dólares que te chingaste, pues ya, aquel güey ya, este, ya ni se acuerda, güey, ¿eh? El que andas poniendo esto, ¿no? Y de ahí, de ahí el noveno, porque ahí, fíjate, ya salió tu lista, ¿no? Y tienes que estar debidamente apadrinado, porque hay daños que no vas a reparar, ¿no? Y ya nunca, ¿no? Yo en mi caso, hubo un año que tuve que hacer una misa, ¿no? Para sentirme más o menos, y no me sentí más o menos cuando fui a querer hacerla, me sentí indigno, me sentí merecedor de un perdón, ¿verdad? Me sentí indigno, o sea, merecedor de que el jefe me otorgara un perdón, ¿no? Si ustedes llegaron al rescate, ¿verdad? Los 45, los 4 y 5, me sentí indigno, ¿verdad? Me tiraron un paro, ¿verdad? Si hoy concebí el perdón, arrodillado, arrastrándome, como sea, pero concebí el perdón, ¿no? Ya en el décimo, fíjate, del cuarto, ustedes me dijeron, a ver, ¿quién fuiste, puto? Échale un cristazo al pasado, échate un clavado, ¿no? Y ya en el décimo me dice, después de eso, a ver, ahora vamos a ver quién eres, o quién quieres ser, ya no es de un pasado al décimo, ya es de un presente, a ver, hoy, 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 ¿cómo andas? ¿no? Hoy, ¿qué has hecho? ¿Cómo te sientes? ¿Hoy qué piensas? ¿Hoy qué has decidido? ¿No? ¿Hoy qué servicio traes? ¿Verdad? ¿Hoy cómo andas? Guajo fuerte, recio, quedito, ¿cómo andas? ¿Eh? Un inventario diario, malo será el día, en que haya puros pinches taches, algo bueno hiciste, por eso estás hoy aquí, algo bueno, ¿no? A lo mejor pasaste el chisme, o pasaste el mensaje, o regalaste un tríptico, o una tarjeta, ¿no? Venta, padre, no sé si del pinche mensaje, tiene que pasar al diario, perdón, como del pinche, ¿eh? Pero algo bueno, ¿no? A lo mejor hoy sí diste el gasto, que te faltaba nada, ¿no? Algo, por ahí, algo bueno hiciste, ¿no? Y ya después, te decía yo a Juanito, hace rato, ¿no? Después dice que en el onceavo, ¿verdad? Que puedes ir a buscar, una playa tranquila, donde puedas practicar, la meditación y la oración, ¿no? Y ahí estábamos, ¿no? Primero en la, en la playa norte, está bien chingona esa playa, bien limpiecita, me volví a enamorar de Cancún, ¿no? Porque ahora ya todas las playas, puro pinche maldito sargazo, güey, ¿eh? Vienen hierbadas las playas, ¿no? Y ahí está chingón, ahí está bonito, y luego venimos a la, a la langosta, y ahí fue donde dije, a huevo, este, tal y como lo marca, lo hacía un paso, ¿no? Le dije, a ver, al jefe, a ver, y ya empecé a hacer mi meditación, y en breve, güey, me di cuenta, ¿no? Este, lo que estaba mal, pero eso ya la otra punta, las va a decir, ¿no? Ahora que regrese, ahorita que termine, ¿no? Porque va a pasar mi compañero, a la mejor ya si quiere ir a la otra punta, ¿no? Pero hoy creo que está recibiendo la información, mi buen José, ¿no? Y va, hoy, hoy, hoy toma una decisión, lo mejor que te puede pasar, es que te vaya bien, ¿no? Ahorita, así, con huevos, otra toma la mejor decisión, mira, dejar de beber, estar atrexado, es la mejor decisión que puedes tener en tu vida, es un parteaguase, es un parteaguase en tu vida, tu vida jamás volverá a ser la misma, y lo mejor, te va a ocurrir a ti, y a los que te podrían, ¿eh? Date un chance, date un tiempo de reflexionar, ponle un stop, a todos se nos pierde la brújula, ¿verdad? De repente nos perdemos en el camino, como los Boy Scouts, y lo mejor que podemos hacer, es regresar, ver nuevamente el plano, estar seguros, analizarlo, estudiarlo, y dar el primer paso, ¿no? Y tu primer paso, ¿verdad? Es vivir un anexo, ¿no? No vayas a querer que te llevamos a Oceánica, güey, no mames, ¿no? No, pues ahí, ahorita están trabajando chingón, en Montecristo, y ahí, con los jóvenes, para, ¿no? Ahí en la 20, o ahí con pipa, ¿no? Ahí en la catedral, los grupos que están abiertos aquí, y ya después si quieres aquí, o, o en otra catedral, ¿no? Pero yo estoy vivo, porque me anexó mi familia, me anexó mi padre, y su padrino, y ya murieron los dos, Juan Miguel y mi jefe, y decían ustedes, unos van a tener que morir, para que otros vivan, ¿eh? Mira, pero dejaron algo vivo en mí, que es ese mensaje, que te estoy pasando el día de hoy, que te estoy poniendo en tus manos, y ese mensaje, es como si tuvieras un ave en tus manos, ¿verdad? Tú decides si, si lo dejas libre, o si lo, o si muere, la decisión, está en tus manos, ¿verdad? Hoy esta noche, ¿verdad? Yo te deseo lo mejor, deseo que el problema que traigas, ¿verdad? Se pueda disipar en una junta, a través de una charla amena, a través de un ambiente de confianza, a través de que mi compañero, el buen Choco, te brinde su mano, y te diga, vamos a caminar, hombro con hombro, ¿estamos comprometidos o no, padrino? A huevo, ¿eh, pinches tibios? Aquí no cabe, aquí nada más es un sí o un no, que su sí sea sí, y que su no sea no. Usted toma una decisión, quiere lo que nosotros tenemos, tiene que hacer lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Estar en un anexo, estar en una hacienda, estar en una junta, estar coordinado, estar en una tribuna, estar ahí aplastado, ¿no? Recibiendo la medicina, porque el alcoholismo y la drogadicción, es una enfermedad, ¿no? Es un enigma desconcertante, la religión no ha podido, la psicología tampoco, la psiquiatría menos, los únicos que te pueden dictaminar, los únicos que te pueden dar la medicina, que tú necesitas, es otro adicto, otro enfermo, que haya vivido lo mismo que tú, ¿no? Los mismos actores, pero en diferentes escenarios, unos allá, en las patas del volcán, y otros aquí a la orilla de la playa, diferentes escenarios, los mismos hechos, los mismos resultados, andábamos valiendo verga todos, ¿no? Y hoy tenemos algo en común, que queremos rehabilitarnos, porque el barco, está a punto de hundirse, y en muchos de los casos, el barco ya se había hundido, y dicen que cuando llegamos, ya para terminar, llegamos a una gran embarcación, ya voy a terminar chiquitito, muy tranquilo, ¿no? Donde todos vamos en el mismo barco, güey, dice ahí, y cuando se escribió, pues se hablaba de esos barcos, como de madera, ¿no? Donde muchos, donde tuviéramos que remar parejo, ¿no? Pero luego, dicen, unos ni reman, unos reman para otro lado, y cada quien reman para donde se le da su puta gana, ¿no? Y hay otros alcohólicos más culeros, que hasta le van haciendo hoyos al barco cuadrino, ¿no? Y unos todavía más pendejos, se avientan, ¿no? Así como los que recaen, ¿verdad? Los que ya se rescataron, y insisten, ¿no? Pero toman una decisión, ¿verdad? Toman una buena decisión, la mejor, que es estar aquí, güey, ¿no? Y ese es otro de los grandes enigmas, que veníamos platicando hace rato, con eso quiero concluir, y quiero empezar, empezar a trabajar ese tema, ¿no? Porque en muchos años, y en muchos grupos, dicen, ¿y usted qué me va a compartir, puto? Si eres recaído, pues eso, hijo de tu perra madre, que soy recaído, le voy a decir, ¿cómo te evites? Una recaída, ¿qué hice para recaer? ¿Qué dejé de hacer? Porque el pedo está, no es lo que hagas, sino lo que dejas de hacer, güey. En eso está tu recaída, es tu reincidencia. Entonces, muchas veces cuenta la actitud, porque recae, llegan bien cínicos, como si nada hubiera pasado, hasta burloncitos, floncitos se vuelven, los hijos de su perra madre, ¿eh? No, que me tienes envidia, no, que yo sí puedo, que no sé qué, ¿no? Y tal pareciera, ¿no? Que, que desconciertan a la conciencia, porque a muchos de los que yo he visto recaer, pierden todo, padre, ¿no? Hasta un ojo, hasta una mano, llegan, lo he visto, el Rodwin, estuvo con nosotros, cuando abrimos la fortaleza, ¿no? Joven, de 19 años, sin una pata, güey, se fue a, se fue a beber, se fue allá a trabajar con los malos, y le metieron unos balazos, y que llega sin patas, ¿eh? Y aún así, no se quiere dejar de rogar, ¿no? Y muchos se van a beber, y pareciera, que les va mejor, ¿eh? Creo les llega, la feria, les llega a los cargos, los buenos trabajos, y los siguen perdiendo, llegan al grupo, y les vuelve a ir bien, ¿no? Y entonces, el güey que está en recuperación, dice, pues mejor voy a beber, para andar como este, ¿no? Pues creo anda mejor, güey, que nosotros que estamos en recuperación, a mí me hace falta la dana, ando valiendo verga, y estoy en mi junta, ¿no? Entonces, es un enigma desconcertante, ¿tú qué crees? ¿tú qué disierves? A través de eso, a través de la experiencia, ¿no? Pues mejor no investiguen, ¿verdad? Porque muchos, por ir a investigar, por jugar la alberga, por traer la idea del pendejo, no, a mí no me va a pasar, huevos, ¿eh? Somos primeros, ¿no? Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Por estas 24 horas, pues estamos aquí, güey, ¿no? Este, ¿quién es? La lancita, ya es papá, fíjate, ¿eh? Papanatas. Lo bueno, que no es papá borracho, ¿verdad? Lo bueno, que estás en una junta, la lancita, ya te veo más cachetón, ya se te empieza a ver, este, cuerpo de adulto, cuerpo de papá, ¿no? Yo te felicito por tu nena, ¿no? ¿Quién tuviste? Se enamoró, pero sigue aquí, fíjate, pues es lo chingón, güey, ¿eh? Que te enamoró, que te enamoró, pero sigas aquí, no dejes tus juntas, padrino, ¿no? Pues no, no hay, lo prohibido es prohibir, entre malas dicen no, ¿no? Lo chingón es que sigue aquí, jojito, ¿no? Que sigue aquí la banda, yo espero seguirte viendo, padrino, chale, la situación va a cambiar, bueno, nuestra situación, yo también la ando apareciendo por ahí, ¿no? Pero a mí todos los billetes que me llegan, se lo meten a esta chingadera, ¿no? Y sin esperar nada a cambio, sin reclamar al jefe, ¿no? Yo sé que si llega chido, pero me han dicho los alcohólicos, una y otra vez, todo te lo van a volver, ¿no? A veces el pinche demonio, a veces el pinche chanclas te quiere hacer dudar, va a ver que estás, ¿de qué estás hecho? No estás trabajando bien el tercer paso. Si hay más dudas que fe, no andas bien, güey, en algún aspecto del programa, a ver cómo anda tu anciano paso, cómo anda tu relación con Dios, cómo anda tu disposición, tu tercer paso, a ver, haz una revisión, si ni lees, si ni le quieres echar una leyenda, porque leyó el coordinador, ¿no? pero si no, ni agarras la literatura, ¿eh? Entonces, ese anciano paso pareciera, no estamos teorizando, ¿eh? Ya vimos que lo tenemos que llevar a la práctica, güey, esa es la neta, ¿no? Ahí en el grupo, los domingos, la hacemos después de la junta, de desfogue, cargamos pilas, ¿no? Nos quita el estrés, nos quita el cansancio, el aturdimiento, una cadenita de amor para Dios, y de servicio para el hombre, o viceversa, ¿no? Y cerramos con broche de oro la semana, y cargamos pilas para iniciar la semana, los días domingos, así hacemos el onceavo paso, ¿no? Con el hombre, y con Dios, una cadenita, tres alabanzas, ¿eh? Tampoco me gusta poner un chingo, porque luego los alcohólicos son soberbios, padre, bueno, somos, me cuento yo también, ¿no? Tanta alabanza, este, los intoleran, entonces nada más tres, ¿no? Nada más tres alabanzitas, pero bien, encantadas, ¿no? Así bien sinceras, entonces fue un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Ya mañana nos vamos, padrero, bueno, yo me voy, tú te quedas, ¿no? Ja, 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 ya luego, este, yo creo que se iba a mandar unos doceos para acá, para que se las apliquemos con el calor, yo espero que te quede esto, que tomes la decisión, ¿no? Aquí vas a encontrar cosas que allá afuera jamás vas a encontrar, jamás, y eso te lo pueden asegurar todos estos, ¿no? Yo al Juanito, este, no lo había tratado, ¿no? Y es una excelente persona, el Choco, ¿no? Así aunque lo ves, este, serio, rudo, que casi no habla, es a toda madre, ¿no? ¿Por qué algo ha encontrado? Aquí, ¿no? El Alancito, fíjate, después de que andaba bien su aliquín, este, emborrachándose, ahora ya está una familia, encontró, bueno, y hasta el jefe le regaló un sobrio, decía que él, un heredero, güey, ¿eh? O heredera, no es más heredera, y vas a pagar todo, compañero, ¿no? Compañeros, yo con eso les culpado, les deseo lo mejor, feliz 24 horas, gracias. Gracias.